Falta de educación, falta de salud y sobre todo dignidad. Hemos perdido la dignidad porque los mismos políticos a través de los diputados nos han vendido. La prioridad es salud. Gastan 30 millones en publicidad diaria y no pueden gastar en un edificio que reúna las condiciones necesarias para el desarrollo de salud. Nosotros necesitamos de una salud gratuita y una educación también, gratuita. No meterse a líos y dejar al pueblo en paz. Que devuelvan la institucionalidad al país y que ya no existe impunidad contra la corrupción como ha existido en todo este tiempo y por eso tenemos el país con un 40 y pico por ciento disque de pobreza, que creo que es más porque está maquillada. Legislar para facilitarle al pueblo una mejor vida. Cuando llegan al Congreso ya piensan en sí mismos, ver cómo les suena el tilín, tilín, tilín. Olvídense de eso, de cualquiera de los partidos. La situación en este país no está para eso ya. Ya no está para eso, pongan las bardas en remojo. Dedíquense a trabajar, a legislar por el país. Lo primero que deben de tomar en consideración es empleo, salud y educación en ese orden. Lo primero que deben de tomar en consideración es empleo.